Atención a la mujer y atención a los paroles Tengo el perreo bien duro, pa' que te acombra ella Se es chido, está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Se es chido, está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Cuando suena baby, esto retoma Quiero dar la mano de todo lo que se suma Pa' que se lo aprendan, te lo repito Vamos todo el mundo para abajo rapidito, dale Baja rapidito, baja rapidito, baja rapidito Baja rapidito, sube despacito, sube despacito Sube despacito, sube suavecito Baja rapidito, baja rapidito, baja rapidito Baja rapidito, sube despacito, sube suavecito Baja rapidito, sube despacito, sube suavecito Le da pa' dentro, cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Se es chido, está bailando Tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto Le da pa' dentro Cuando yo le meto Le da pa' dentro, dentro, dentro Sube la mano, sube Hasta llegar la nube Es el que de candela Mueve la noche entera Quiere venir pa' abajo Y no toma ningún atajo Bien, quiere gozar Quiere que la castigue Y yo lo voy a hacer Vamos otra vez Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Toma, 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 toma Tiene movimiento Sí, sí Yo soy Luan Zeta Oigo Nene malo Sexy no está bailando Tiene movimiento Baja bien lento Cuando yo le meto Le da pa' dentro Cuando yo le meto Le da pa' dentro Dentro, dentro Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le da pa' adentro, dentro, dentro